Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Wilmar, rapidito nada más. ¿Cuál es la situación? Ayer hubo una reunión justamente entre ustedes como Ejecutivo y la mesa de la segunda división profesional. ¿Se puede conocer alguno de los temas que se trataron? Sí. Bueno, los temas son, digamos, de pública notoriedad. La virtud de que ha habido una división en cuanto a las posiciones y las posturas sobre la organización del campeonato y el convenio del campeonato. Nosotros le pedimos un informe a la mesa, estuvimos conversando y, bueno, en virtud de que también habíamos recibido dos notas, una de siete clubes en una primera instancia y al otro día de los ocho clubes restantes, manifestando posiciones claramente diferentes. Bueno, entendimos que debíamos tomar conocimiento de los temas en directo y en eso así lo hicimos con la mesa, ¿no? Ahí está. ¿Qué conclusión sacamos de ayer? ¿Va a haber otra reunión esta vez con los clubes? ¿Se tomó alguna decisión de cambiar la fecha? ¿Respaldo a la mesa? ¿No respaldo? ¿Qué se puede conocer, Wilmar? No, fundamentalmente lo que nosotros tomamos fue conocimiento de la posición o de los hechos relatados, digamos, vía directa de la mesa, en virtud de que teníamos dos notas, como te decía anteriormente, con dos versiones y dos posiciones distintas, así que bueno, nosotros ahora es claro que estamos en un camino de dialogar con los clubes, con las diferentes posiciones que tienen, para intentar lógicamente buscar una solución, debido a que no ha habido acuerdo, no ha habido consenso, y además si bien hay mayoría, la mayoría ha sido solamente por un voto, pero creemos que la divisional así, dividida de esta forma, no le hace bien a nadie, ni a la divisional, ni tampoco al fútbol de la segunda división, y en consecuencia, bueno, nuestro trabajo va a ser tratar de conjuntar criterios, de llegar a una solución, y de lo contrario, si no, el consejo ejecutivo va a tomar una resolución. Ahí está. Wilmar, las reuniones con el grupo de los, por llamarlo de alguna manera, grupo de los ocho, grupo de los siete, ¿la van a tener ustedes como ejecutivo, o pasa directamente a la mesa de la segunda división? No, la mesa de la segunda división no manifestó que lógicamente, nos hizo un raconte de una historia de todo lo sucedido en varios consejos de ligas en los que se ha tratado estos temas, nos ha manifestado que, no es que ha agotado su actuación, pero sí, evidentemente, se llegó a una solución final, en la cual se llegó a agotación el tema de la fecha, se dio la posición que se dio, y en consecuencia, en este punto, digamos, no es que no esté dispuesta a negociar ni a actuar, pero considera que, como es lógico que, en definitiva, ya trató el tema, ¿no? En consecuencia, nosotros, como Consejo Ejecutivo, entendemos que, lógicamente, al haber una importante división, y, bueno, estar las partes, no digo enfrentadas, pero sí, con posiciones distintas, creo que es necesario, como siempre entendemos, agotar todas las instancias de diálogo y tratar de unar un poco los criterios, ¿no? Sin duda, sin duda. Wilmar, ¿cuándo serían esas próximas reuniones? No, esta semana nosotros ya vamos a tomar contacto con los clubes, y, bueno, ahí esperamos tener un poco de cintura, tratar de, bueno, como te decía, de lograr este consenso que nos permitan hacer, evidentemente, algunas de las partes, o sea, las dos partes, o por no decir partes, las dos posiciones van a tener que... Que se den en algo. La transigencia de un lado o del otro lado no va a conducir a una solución. En consecuencia, nuestro trabajo va a estar precisamente tratar de persuadir y conjuntar un poco los criterios para que, en definitiva, el interés general prime y, en definitiva, si se logre comenzar, en la fecha que se establezca, un campeonato sin divisiones. Claro. Pasaría esto directamente por la fecha de inicio, digamos, porque uno analiza los tres puntos, digamos, que son hoy los que están un poco distanciando un grupo del otro, que son, uno quiere un torneo más largo, otro quiere un torneo más corto. En eso creo que ustedes ya se han expresado que de hacer un torneo más realista, por decirlo de alguna manera, con un torneo corto ahora y un torneo más largo en el 2016. Lo otro que distancia es la mesa ejecutiva. Por lo que tomo en conclusión, ustedes han respaldado a la mesa. Quiere decir que el único punto, digamos... No, pero yo digo, respecto a la mesa ejecutiva, se podrá concordar o discrepar. Pero bueno, también la realidad de la divisional es difícil, no es de ahora, sino de hace muchos años. Sí, exacto. Esa es la realidad. Han pasado los ejecutivos, han pasado las mesas y los problemas siguen existiendo. Por lo tanto, creo que es algo más de fondo. Y en ese sentido, nosotros estamos abocados a hacer una reorganización del fútbol. Esa reorganización del fútbol la estamos proyectando para el 1 de enero del 2017, ya es sabido. Seguramente en la próxima semana habrá una asamblea para votar esa reforma, que esperamos que tenga los votos. Con un torneo especial, ¿no? Sí, sí, sí. Un torneo especial, pero lo importante, un torneo especial es para hacer la transición. Claro, claro. Lo más importante es el 1 de enero del 2017, donde ahí entraría a regir licencias. La licencia profesional. Y también un sistema de organización diferente. Ahí está. De los campeonatos, ¿no? Pero bueno, mientras se logra llegar a todas esas negociaciones, a todas esas votaciones, tenemos que, lógicamente, arrancar una temporada, tenemos que, bueno, que surgir y tenemos que buscar soluciones entre las diferentes posiciones para que, en definitiva, la segunda división pueda tener un campeonato que, aunque no sea el ideal, por lo menos sea lo más organizado posible. Por eso te decía, digamos, que yo lo que veo, digamos, que lo único que queda, digamos, negociable hoy por hoy es el tema de la fecha de inicio. Sí, de todas formas, el tema de la mesa, yo, tío, tengo variaciones y espero hablar con los clubes. Es decir, no hay tanta oposición, por lo menos por lo que yo he podido escuchar, ¿no? Ajá. Yo creo que pasa más bien por los temas de fondo. Sí. Bueno, en ese sentido habrá que limar un poquito todas las asparecias que hay. Ir surciendo un poco. Ir surciendo un poco. Yo no veo otra solución, porque hay conflictos de esta naturaleza siempre. Siempre hay que trabajar en pos de una solución pacífica es la única posibilidad que existe para seguir adelante. Totalmente de acuerdo. La última, Wilmar. La segunda división profesional votó en la última temporada un descenso, digamos, que se venía de alguna manera cortando en los últimos años con algunos equipos que presentaron notas para que las asambleas generales los mantuvieran, digamos, en la segunda división profesional, como fue el caso Huracán del Paso de la Arena. En este caso, Cerrito, bueno, hace exactamente lo mismo. ¿En qué está esa situación, digamos? Porque hoy Cerrito nosotros, digamos, desde el punto de vista administrativo, está en la segunda BAMATER. Presentó una carta que finalmente no se llevó a votación en la última Asamblea General. Pero queremos saber cuál es la situación, justamente, del equipo Auri Verde. Bueno, nosotros le pasamos el tema a la Comisión de Reglamentos. En virtud de que teníamos ya un informe jurídico de la teoría jurídica de la asociación, en la cual el Club Cerrito no estaba de acuerdo. Y, en consecuencia, como Consejo Ejecutivo, decidimos pasar a la Comisión de Reglamentos. Y, en función de esa decisión, bueno, tomaremos la medida que haya que tomar. Si tenemos argumentos jurídicos, ya llamaremos a la Asamblea. Y si no lo tenemos, no lo llamaremos. Esa es la realidad. Por lo tanto, sí, es un tema que todavía está publicado. Ahí está. Te agradezco mucho, Wilmar. Gracias por estar siempre en rumbo al ascenso. Por favor, toma la orden y saluda. Un abrazo grande.